¡Hola! ¡Saluda a las cámaras! ¡Hola! Queridos amigos de High Open Mind. Díganlo usted, ¿cómo es? ¡High Open Mind! ¡High Open Mind! Con ustedes, esta servidora TVSign de Alto Quilate. En esta oportunidad, estoy acompañada por mi hermosa nieta de dos años y medio, que se llama... ¿Cómo te llamas? Dile fuerte para que te escuchen. Abril, diga. Abril Lucía. Y bueno, vamos, como esta semana es infantil, yo quiero compartir un lindo tema que a diario cantamos nosotros o compartimos nosotras entre varias de esas canciones que hacemos. ¿Y se llama cómo la canción? ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama la canción que vamos a cantar? Bartolito. ¿No se llama Bartolito? Con ustedes vamos a traerles Bartolito. Era un gallo. Esperamos que la disfruten. El uruguayo. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No, Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así No, Bartolito era un gallo que vivía muy feliz No, Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Ese es un gallo! ¡Bravo, Bartolito! Ahora se aprendió a cantar, Bartolito ¡Gracias!